Hola pequeños, ¿cómo están? Soy Ukeados y hoy vamos a ver qué es tradear. Tradear es cambiar un material u objeto a otro que iguale su valor. Por ejemplo, cambié un stack de realesol por 6 de malaquita. Bueno, veamos el tradeo real de sus materiales, ¿no vayan a decir que les estoy engañando? Bien, ya estamos en la página de tradeos. ¿Enseñemos realmente cuánto sería un stack de rayosol? Un stack de rayosol son 200. Este es el rayosol. Queríamos malaquita, ¿no? Según la aplicación de Fortnite Tradex.es, me tendrían que dar 1700 de malaquita. Que vendrían siendo como 8 stacks, más o menos, 9 stacks. Casi 9 stacks, ¿eh? Cuidado. Estos tradeos, como dice la página, no son oficiales. No hay un lugar oficial que nos diga cuánto cuesta exactamente un material. Es simplemente un cálculo que hizo la comunidad, dependiendo de lo complicado que es conseguir un material. Entonces, no se fíen de las páginas tanto. Yo no suelo tradear, pero mucha gente me ha preguntado qué es tradear. Y no recomiendo hacerlo. Si quieres algún material, pásate a mi canal y yo te puedo revelar algún stack de algo. Entonces, ahí tienes todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¿Sigues aquí? Suscríbete al canal o ve estos videos. Chao. 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 Chao.